Llegó el gran momento, vamos a presentar a nuestros invitados extraordinarios. Tenemos al team Vero, Leslie Mann. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y al team Marta y César Robles. ¡Estamos listos! Oigan, para la gente que no nos ha seguido las cuatro semanas, pues ellos dos son los que fueron los ganadores junto con sus respectivos equipos. Conmigo, todos ganaron conmigo, pero le presté a Leslie, nada más Leslie te presté a Vero. Y ahora Leslie te va a ganar, Marta Guzmán. Bueno, es algo que tenemos preparados, César y yo. Pues entonces, vámonos, ¿quién empieza? ¡Leslie Mann! ¡Leslie Mann! Pase usted, pase aquí. Pase aquí, vamos a ganar, hermana. Triunfa. Venga, échensela, échale, échale. Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final He podido ayudarme a vivir Y mira, con ganas de que tires así el micrófono. No es cierto, no es cierto, es broma, es broma. A ver qué hacer con eso, fíjense. Oye, a ver la misma canción, ¿no? Venga. Tendría que ser la misma. Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre mis brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¡Bravo! Ahora, ¿cómo es la cosa, Mariana? Las votaciones del público, ¿no? ¿Nos van a avisar, Lalito? Va a otro tema, ¿no? Va a otro tema. Vas tú, Verónica. Vas tú, Verónica, para que acabe. Oye, ahorita les voy a cantar una. Se acaba esto de una vez. Ahorita que se acaba el audio. Que cante Oaxaca, Verónica. Me sale mejor. Sola otra vez No sé vivir Sola otra vez Sin amar ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara esta chamaca! Es la de All by myself, Ver y Carmen, que cantaba Luis Miguel Llosa. ¡Qué bárbara neglimar! ¡Qué cosa, qué timbre! ¡Qué timbre! ¡Qué timbre! ¡Vamos a ver! ¡Qué bonito! Estoy tratando de prepararme ¡Venga, César! ¡Qué bárbara! Es una buena caja toráxica, ¿no? Digo, la vi. No la toques solo. Está tirando el pedo por tus pectorales. ¡Ya, César! ¡Venga, triunfa! Ándale, esa es buena. Esa está padre, pero... Vamos a agarrar esta. Agárranos esta. Venga, yo también agarro esta. Vamos. He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo! Yo me sentía en el loti con José José. La gente sigue votando y para que les demos tiempo de que voten, échate otra, mamacito. Sí, la que quieran. Pero tiene que hacer algo, Verónica, porque es su equipo. Algo tienes que hacer. La que tú quieras. Ok. La con la que seas más feliz y ya para que los acabemos de arrastrar. Pase usted aquí, por favor. Escogieron canciones bien difíciles. Sí, claro. Perdón, a mí me salen divinas. A ver, échatela para si sigas hablando. Yo digo que sí. No, yo digo que no. Yo digo que no. Venga. Quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Si no supe amarte, amor, no era mío el corazón. Quédate conmigo, quédate conmigo. Si no estás, no sales de él. ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Guau! ¡Bravo, bravo! Lo que es colgarse de la fama del otro. ¡Claro! Esto sí es colgarme de la fama. Vamos, Brenda. Sí podemos. Pues vámonos con algo más tranquilo. Ándale. Ya para que pierdan bien. No, 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 por favor. No, 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 por favor. Tal vez me fundiría esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazarlo a ti y es que no sabes lo que tú me haces sentir que no hay momento que yo pueda estar sin ti. No, no, no. Perdónala. No absorbes el espacio y despacio me haces tuyo. Muere el orgullo en mí y es que no puedo estar sin ti. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero sí les voy a traer una toronja para que nos la pelmen. Este... No, o sea, lo que quiero decir es que estaba deseando tanto, tanto, tanto que Marta se cayera. O sea, esa cosa... Ya estamos todos. Ya estamos todos. La agarraba, ¿eh? No pasa nada. Pero vieron que no lo toqué para que no me venden diciendo. Teníamos que respetar la gran instancia. Pues sí, porque es ser batillo. Bueno, esa cosa de decreta y se te cumplirá no sirve para nada porque no se me cumplió. Bueno, ¿quién fue? Los ganadores son... Marta y César. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Saben qué? No puede ser. Perdón, pero ganamos nosotras, hermana. ¿Estoy segura? Sí. El gano tiene que ser. ¿Pasa por aquí tantito? A ver, el porcentaje entreventora. Fue Tim, pero Leslie, 35%, Tim, Marta César, 65%. Muy bien. Compañeros, nos ayudan a cantarle las mañanitas a nuestra productora. Y dice una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las mañanitas bonitas. A las monitas bonitas se las cantamos así. Despierta, Moni, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Te queremos, Moni! ¡Qué chulada! Mira, no la vayas a soplar para no llenarlo de dinero. Sí, sí, sí. Bueno, Moni, gracias porque este programa sin ti, la verdad, no sería lo mismo. Te queremos, te admiramos y te deseamos. No, sin Moni no habría programa. No habría. Gracias, gracias por andarnos poniendo en orden lo más que puedes. No siempre lo logras, Moni, pero gracias, gracias, gracias. Eres una extraordinaria productora pero más ser humano. Te queremos y te admiramos profundamente. Oigan, este fin de semana es cumpleaños también del Chivo, Cámara 3 y de Martín. ¡Dámenos!